Muchísimas gracias muchachos, que interesante, estos son los debates y las informaciones que nosotros debemos de recibir y las que entendemos que deben de ir dándose e ir encaminándose para sentar las bases de tener un país más decente, un congreso más decente y que sea siempre en pro y beneficio de los ciudadanos. Entendemos que esto posiblemente tenga que ver un poco con el discurso del presidente Abinader, ya mañana o hoy en la noche estaremos viendo si de alguna forma es creando también las bases o condiciones de suavizar lo que podría darse con una posible reforma en nuestro país, pero enhorabuena, esperemos sea aprobado en la Cámara de Diputados. Por otro lado, en el día de ayer, señores, presten atención a esto, al punto que ha llegado los niveles que entienden algunos países y que nosotros que estamos acá entendemos que ha estado pasando con el asunto de la seguridad ciudadana, con los niveles delincuenciales y la garantía de nuestra integridad en las calles. En el día de ayer, Estados Unidos pone alerta a sus ciudadanos a que no vengan a República Dominicana por el nivel de inseguridad y de delincuencia que existe. ¡Qué perla! Nosotros hemos venido observando en los últimos meses, últimas semanas, el nivel de deterioro que se vive en las calles cuando a seguridad se trata. De hecho, esto conllevó a un cambio en el mando del jefe de la Policía Nacional, entendiéndose que a raíz de esto y de la reforma de la misma, el plan integral de Mi País Seguro y todas estas iniciativas que está presentando el gobierno para atacar y enfrentar los niveles de seguridad que vive la República Dominicana, nos crea la panorámica o el entender de que sí hay una realidad, más allá de que eso que nosotros podemos percibir o sentir, sencillamente esto te dice que hay una realidad con el nivel de inseguridad que se vive en nuestro país. Señores, en el día de ayer, en la noche de ayer, un incidente poco visto en nuestro país, y a veces yo digo, es que los delincuentes se están escalando de nivel. Unos, no voy a decir, unos caballeros, unos ladrones, unos asaltantes, unos delincuentes, unos tipos, llegan a una farmacia en la ciudad de La Vega, en un vehículo Honda, con armas largas, vestido de la DNCD, me parece que era, vestido de negro, con gorras identificado, y se llevan 700 mil pesos, le quitan el arma al seguridad, le quitan 700 mil pesos o le llevan al establecimiento. La policía lo ha estado buscando hasta debajo de las piedras, en moteles, en todos los lugares, para desencamarlos. Cuando vemos este tipo de acciones, tú dices, bueno, ya nosotros no solo tenemos el ladrón que te lleva el celular, no solo está el ladrón que te lleva la cartera, hay un crecimiento en esa inteligencia del delincuente, o en esas tramas que se están dando, o en esas redes delictivas que se están dando en nuestro país, que te dicen, están subiendo de nivel. Aquí no se veía eso. Entonces, todo este panorama te dice que hay una situación que sencillamente, al pasar de los meses, de los años, si no se enfrenta, si no se enfrenta, si no se le pone mano fuerte, no sé si con la macana, pero sí mano dura y se enfrenta, la ola delincuencial que vive la República Dominicana y estas redes delictivas que van en aumento y que se van especializando cada vez más, nosotros podríamos tener un país con un nivel de delincuencia, con un nivel de inteligencia, que no solo sería que te vayan a robar el motor, donde las empresas, pequeñas, medianas empresas, la gente que está tratando y que está trabajando para salir adelante y cumplir con sus compromisos de vida empresariales y demás, no tenga una garantía. El impacto que se tiene a nivel personal, de comercio, usted que tiene su pequeño negocio, su mediana empresa, que le lleven 700 mil, 800 mil, o un colmado que le lleven 100 mil o 200 mil pesos, es prácticamente llevarlo a la quiebra. Acabar hasta con el empleo de cinco o seis ciudadanos que por ende muchas veces mantienen a sus familias a través de lo que reciben o de los ingresos que tienen a través de laborar en un negocio. Pongo esto como ejemplo porque fue muy chocante y ver esta información de alerta, de decir, señores, no vayan a la República Dominicana porque el nivel de delincuencia es alto. O sea, esto es un mal mensaje desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de los ingresos que reciben nuestro país por los visitantes. La imagen de la República Dominicana a nivel internacional, porque cuando habla Estados Unidos, independientemente de todo lo que hay detrás, los países prestan atención. El plan de seguridad ciudadana, mi país seguro que se había puesto en marcha y que San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís, supuestamente se ha estado implementando, recordando que inicia en Cristo Rey, en Santo Domingo, donde según la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, decía que la delincuencia se redujo en un 70% y que llega este plan a San Francisco de Macorís y le preguntamos a ciudadanos donde se ha estado implementando, Rabo Echivo, Santa Ana, y te dicen, pero la delincuencia aquí sigue igual. Es un plan inicial con muchas reformas, muchos cambios que indiscutiblemente los cambios beneficiosos no se van a sentir al mes o a los dos meses. Podría de manera sustancial o debería de manera sustancial ir sintiendo los ciudadanos que ha habido un cambio. El aumento del patrullaje, si tengo cinco patrullas en el sector Santa Ana, pero no tengo dos en el sector Vista del Valle, sencillamente hay un desnivel y una movilidad del delincuente. Ya no voy a estar en Santa Ana, pero me voy a Vista del Valle. Entonces, ante todo esto, es uno de los tantos desafíos que tiene el gobierno de Luis Abinader. Hablar de la situación como país que tenemos y de esa deuda social acumulada en todos los aspectos, educación, seguridad, vivienda, ingresos, ingresos de los ciudadanos o de las familias. Me refiero a nivel salarial. El dispendio y mal uso de los recursos y la contrición del gasto. Sumándole y a veces incrementando, porque tiene un impacto de manera directa, incrementando todas esas necesidades que tenemos los ciudadanos, que tiene la familia dominicana, hacen que el problema sea mayor y que incremente de manera sustancial. Entonces, ante todo esto, hablar de uno y de lo importantísimo, de los desafíos a nivel de seguridad en el país y de enfrentarlos, sabiendo nosotros que no solo el gobierno de Luis Abinader ha implementado planes de seguridad ciudadana. Lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo y se está haciendo ahora. Entonces, ante todo esto, nosotros decimos, ¿cuáles serían los posibles resultados a mediano plazo? No vamos a hablar de manera inmediata. Sí debe de sentirse, aunque es un porcentaje importante, pero sí debe de sentirse. Y a mediano plazo deben de haber resultados importantes, destacables. Todas estas reformas que hemos hablado bastante acá y que mucha gente posiblemente maneje, todas estas llamadas reformas que buscan hacerse para tener un cuerpo del orden especializado, vigilado, en busca de garantizar y de disminuir esos efectos que tiene la delincuencia en las calles, en nuestra vida cotidiana, es uno de los proyectos que el gobierno ha planteado y que prometió y que, como decía en un momento, que nosotros esperamos que sí surjan efectos porque cuando las cosas van bien, a nosotros nos va bien y por eso a veces no podemos ser mezquinos de solo querer enrostrar, enrostrar. De alguna forma debemos de poner, de alguna forma debemos de poner un poquito de empatía, positivismo, a ver si realmente surgen esos cambios esperados que con muchas dificultades vemos que Luis Abinader busca solucionar por problemas internos del propio partido, de sus funcionarios y por todos esos aspectos y casos que he citado. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, mi dama. Es Daniela Rivera. Daniela. De las Guaranas. Adelante. Es para hacerle un llamado a la comunidad de las Guaranas que ya tenemos la huelga casi montada para los días 3 y 4 por todas las necesidades que tienen las Guaranas. Ya no es solo por el agua potable, es por todo, porque las Guaranas es el pueblo, el municipio olvidado que no hacen nada. Ya tenemos los choferes, nos van a apoyar en un 100% los comerciantes. Ya tenemos todo montado. Pueblo de las Guaranas, apoyo total. ¿Qué están demandando allá en las Guaranas, aparte del agua que usted cita? Estamos solicitando la carretera de las Guaranas, Pimentel de las Guaranas, la Enea, el sistema cloacal que la calle que viene desde la entrada de la bomba ahí en Guiza hasta el Liceo Freddy Hernández que se está hundiendo por tramo que la hagan porque eso debe o un bacheo, no sé, pero que amplíen el puente de Guiza porque es muy estrecho y es una curva cerrada. Son muchas las demandas. Queremos un politécnico, queremos un multiuso, un polideportivo. En las Guaranas no hay de nada. ¿Sabes qué? En 20 años que tuvo el PLD gobernando, no hicieron ni una letrina. Entonces, al pueblo de las Guaranas, en pie de lucha, ni un paso atrás. Huelga 3 y 4 de mes de lucha. Muy bien, pues muchísimas gracias mi doña Estel llamado. Bien, cómo no. Cerrando, amado ya, porque culminó el tiempo. Decir que es muy lamentable, muy lamentable que se emita esta alerta desde Estados Unidos de que a sus ciudadanos no vengan a la República Dominicana por los niveles de inseguridad. Es un desafío muy fuerte de los tantos que tiene el gobierno de apalear y disminuir un poco esta situación en el país, donde muchos ciudadanos han estado perdiendo la vida, no solo en manos de policía, sino también de la delincuencia y del desorden que se da en las vías de disparos al aire. El caso de la jovencita, de la niña, que murió en manos de un tiroteo, no sé si viste el video viral, en el día de ayer, donde la madre enrostra a la gobernadora, esa gobernadora nunca pensó que él se le iba a... En moca. En moca.